La hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plasencia, a las afueras del hospital, habló con diferentes medios de comunicación para hacer declaraciones acerca del estado de salud de su madre. De acuerdo con Plasencia, la verdadera causa de la hemorragia cerebral que le dio a la actriz fue la presión tan alta que maneja. En las declaraciones que ofreció la prensa, María Eugenia señaló que su mamá nunca descansaba, que por esta razón, de un momento a otro las consecuencias llegaron. María Eugenia mencionó que a pesar de que Carmen Salinas siempre tomaba sus medicamentos, eso no le exentó que su cuerpo se cansara y la hemorragia cerebral fuera el resultado de las larguísimas jornadas de trabajo que lleva Carmen Salinas. María Eugenia señaló que su mamá se ha encontrado en una situación delicada de salud, esto debido a la alta presión que tiene en su vida desde que tristemente su hijo Pedro Plasencia partió de este mundo. La pérdida de Pedro Plasencia, hermano de María Eugenia en 1994, trajo como seria consecuencia la alta presión de Carmen Salinas, además de que ella ha tenido un ritmo de trabajo en el cual casi nunca descansa. Esto causó que la actriz tuviera una fuerte hemorragia cerebral. Aunque diferentes medios de comunicación no han confirmado esta versión, María Eugenia ya la confirmó. Ella asegura que su mamá siempre ha estado trabajando, que el ritmo de vida que tiene más la presión tan alta fueron los causantes de esta hemorragia cerebral. Actualmente la actriz se encuentra aún en coma y su recuperación es muy muy lenta. Con sus propias palabras María Eugenia externó su opinión acerca de la posible causa que originó este contratiempo de salud. Yo creo que es el ritmo de no descansar, irse a trabajar. Ella siempre toma sus pastillas, mañana, tarde y noche. Pero llega un momento en el que el cuerpo a veces no aguanta y fue lo que le pasó a mi mamá. María Eugenia quiso recalcar que uno de los sucesos que definitivamente marcó la vida de Carmen Salinas fue el haber perdido a su hijo Pedro Plasencia. Me tengo malas noticias. Pedrito tiene cáncer en los pulmones. En varias ocasiones la actriz de Televisa ha admitido que nunca ha podido reponerse al 100% de la partida de su hijo. En el año 1994 partió de este mundo y por supuesto Carmen Salinas ha mencionado que ha sido una situación muy dura de sobrellevar. Creo que mis gritos se oían hasta el infinito. Pero me valía, yo ya no me quería, yo me quería La propia María Eugenia mencionó que los contratiempos de salud de Carmen Salinas iniciaron precisamente cuando su hijo partió de este mundo. Ella admitió que en ese momento desarrolló la presión tan alta debido a que últimamente han surgido un sinfín de rumores acerca del estado de salud de la actriz. La familia quiso hacer un pronunciamiento oficial a través de redes sociales para acabar con todas estas supuestas teorías e historias que se están inventando sobre Carmen Salinas. Este mensaje fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de Carmen Salinas y dice lo siguiente. Al público en general y medios de comunicación, la familia Salinas Lozano agradecemos las oraciones que han elevado para la pronta recuperación de la primera actriz. Reiteramos que hasta el momento ella se mantiene en estado de coma natural. Desmedimos cualquier información acerca de su fallecimiento y les hacemos saber que la familia ni seres queridos. Estamos pidiendo dinero por ninguna vía. Gracias. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.